Estoy llegando al Palacio de Monjuín. Tras quedaron las torres venecianas y unas torres que hay ahí como griegas. Y allá en el fondo, el fondo, está otro castillo que es el de Tividao. Es que Barcelona está encerrada como por tres montañas. Una que es Poncerola, que está por allá. Está Tividao, que es aquella. Y está aquí donde estoy yo, que es Monjuín. Entonces el clima de Barcelona realmente es muy diferente a los alrededores de Barcelona. Estas fuentes en la noche son muy bonitas porque todas tiran agua. Pero a estas horas los turistas realmente no andan por aquí. Porque es muy temprano y tampoco es época de turismo.